Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Pokémon Y hoy estaremos hablando acerca de como aumentar la salud en Pokémon GO Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Cada Pokémon tiene poder de combate, PC y puntos de salud, PS Todos los Pokémon comienzan con todos los puntos de salud en una captura Pero los puntos de salud pueden agotarse durante el combate Dar más poder a un Pokémon atrapado incrementa su PC y PS Puedes dar más poder a los Pokémones con polvo estelar y caramelos Que podrás conseguir atrapando Pokémon o haciendo eclosionar huevos Por eso a continuación te enseñaremos a como aumentar la salud en Pokémon GO Una vez aquí queremos saber como aumentar lo que sería la salud de nuestro Pokémon en Pokémon GO Entonces para ello nos iremos en lo que sería la parte central inferior donde sería el icono de Pokébola Entonces una vez hecho esto nos vamos aquí en Pokémon Y entraremos a nuestro apartado de nuestros Pokémones Donde tendremos a nuestros Pokémones Entonces digamos que le voy a poner, vamos a ponerlos por puntos de combate Y le voy a subir un punto de combate o salud a mi executor Entonces ¿Cómo hacerlo? Pues muy fácil Le daremos donde dice más poder Y aquí te dice que te va a subir de 738 puntos de combate a 782 Hecho eso, te dice de verdad que le da más poder al executor Le da así Y te sale que le ha subido 2 de vidas Como puedes ver 94 Entonces vamos a darle uno más Está en 94 y le subiste 3 de vida más Y ahora aparece en 97 Así le puedes subir lo que sería la vida o los puntos de salud A tu Pokémon en Pokémon GO ¿Y tú? ¿Pudiste ver cómo aumentar la salud en Pokémon GO? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós